Mujer, la edición número 12 ya, recuerdo yo aquella primera edición porque algo estaba haciendo por ahí también la primera edición allá, claro, en el garage del Parque del Conocimiento, se ha extendido tanto, han agarrado todos los galpones, salvo obviamente donde está Infinito ahora, la verdad que las emprendedoras, es admirable el laburo que hacen y todo obviamente lo que van generando también y las expectativas tras la llegada de una nueva fecha, pero para hablar del tema estamos con María Marta Oria, quien es coordinadora general del evento, nos va a contar detalles también, cómo se viene armando en realidad el detalle, así que bueno, Cristina Acuña la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vienen los preparativos de la Expo? Bueno, acá con el equipo en el Ministerio de Cooperativas estamos terminando de generar ya los listados de las emprendedoras con su número de stand, que es el último paso para que ellas puedan a partir de mañana ya ver en el sistema que están les toca para tener ya su ubicación prevista y los últimos detalles atendiendo algunas que se están dando de baja por problemas de salud y bueno, eso es el último paso que nos queda acá a nosotras después de la larga organización, pero que bueno, hay que atender porque algunas no pueden venir y entonces se pueden subir a otras que quedaron en lista de espera. Eso iba a preguntar, porque sé que hay muchos que han quedado porque ya no ingresaban todos en el cupo, ¿de cuántas emprendedoras hablamos? Claro, a nosotros nos limita el espacio, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 654 emprendedoras titulares con sus acompañantes, o sea que estamos rondando las 1.300 mujeres que van a participar en la Expo Mujer de esta edición número 12. Muy bien. Y con variadas propuestas, ¿no? Exactamente. En el pabellón número 1, que es el más grande, ahí tenemos los rubros generales donde hay artesanías, tejidos, textiles, ropa blanca, billutería, indumentaria, bueno, ahí tenemos marroquinería, calzado, todos los rubros, digamos, que hacen nuestras emprendedoras. Y después tenemos en el pabellón número 3, está el pabellón de gastronomía, que tenemos 115 expositoras, que vienen del interior y de la ciudad de Posadas. Y también ahí está el patio de comidas que se implementó el año pasado, con un escenario para el espectáculo, y este año también se va a ubicar ahí un espacio para, una kermés para los niños. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahí estamos con la salida casi completa, digo yo, ¿no? Porque también uno puede parar a comer un poco, los chicos tienen lugar para entretenerse, ¿no? Sí, obvio. Y aparte hay que recalcar que la Expo Mujer es de entrada libre y gratuita, o sea, puede participar, puede ir toda la familia a ver una muestra, la muestra más grande que hay de las emprendedoras misioneras, y tiene espectáculos, hay desfiles de modas con los productos que hacen las emprendedoras, después hay, bueno, cantantes, hay grupos de danza, también tenemos desde el año pasado la carpa verde, que es donde se presentan las emprendedoras, hay 30 este año, de plantas ornamentales. Muy bien. Bueno, recordemos días y horarios. Sí, bueno, la Expo se va a desarrollar desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de agosto, y el día viernes se abre al público a las 13 horas hasta las 20, el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana. La inauguración oficial con la presencia del gobernador va a ser el día viernes a las 16 horas. Muy bien. La importancia, pensaba yo también, del banco de crédito de la mujer, ¿no? Sí. Mira, hay muchas emprendedoras que participan en la Expo que ya fueron beneficiarias del banco. Y este año también acá desde el ministerio, que es el que lleva adelante, digamos, el banco de la mujer, vamos a poner un stand ahí en el pabellón número 1, donde vamos a brindar información de cuáles son los requisitos y cómo presentar los proyectos para ser beneficiarias del banco de la mujer. O sea que vamos a estar ahí durante los tres días, no solo para las expositoras, sino para el público, las mujeres que quieran acercarse a consultar sobre esta línea de crédito que tiene el gobierno de la provincia para las mujeres. Y, o sea, estamos ahí. También hay que recalcar también que la Fundación Ademis está con el centro de cobro, que está en los dos pabellones, o sea que la gente puede pagar con tarjeta de débito, de crédito y en efectivo, obviamente. Buenísimo. Y que muchas emprendedoras ya tienen también su sistema de mercado pago, o sea que todos los medios de pago se aceptan en la Expo Mujer. Buenísimo. Ya está hecha la invitación, hay un plan ahí para salir con la familia, tenés para llevar a los chicos, tenés espectáculos, tenés comida, tenés, obviamente, todo lo que van preparando todas las chicas ahí, que sé que trabajan mucho porque hay diferentes comisiones, se están trabajando a full, a pleno. Sí, es un trabajo, un engranaje entre los distintos ministerios y organismos del gobierno de la provincia, que nos ponemos desde marzo a trabajar, digamos, para que esta Expo realmente salga como queremos y que sea un lugar de encuentro para la familia y también para que nuestras emprendedoras puedan buscar su crecimiento económico, llevar el dinero a sus hogares que les permita crecer y tener la independencia económica que es el fin, digamos, de estas políticas dirigidas a las mujeres emprendedoras. Así es. Así que, bueno, éxito, éxito a todas las chicas, a todas las mujeres, a toda la familia en realidad porque detrás de cada emprendedor hay una familia que colabora, que sea un exitazo. Ya la gente ha tomado nota, así que, bueno, de paso le aprovecho y le envío un saludo al señor Pedro Oviedo también, a la gente de prensa y a toda la muchachada. Y, María Marta, agradecerte estos minutos. Es bueno poder, de alguna manera, hacer llegar también esta información. Más allá de todo lo que ya la gente sabe y genera la Expo, invitar a aquellos que por ahí todavía no tuvieron la oportunidad de conocerlos a que vayan a disfrutar de una linda jornada allí en el Parque del Conocimiento. Como les decía, que sea exitoso, que vendan un montón y que, obviamente, esté lleno, lleno todos los días, que acompañe el clima. Así que, seguramente, va a estar bárbaro. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, los esperamos. Muchas gracias, hasta luego. María Marta Oria, directora general, bueno, de Comercio Exterior del Ministerio de Acción y Cooperativa, allí charlamos con ella, que estaba, bueno, en la coordinación general de las diferentes áreas que están armando lo que será ya la Expo Mujer. Así que, bueno, allí tiene también, ya como para agendar, ¿no?, otra actividad. Te lo contamos acá. Te lo contamos acá, como siempre, en Red Ciudadana. Somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo. Imaginamos un sonido selecto para oídos justos en el aire. Red Ciudadana, 96.1 Radio. Para los que aman la radio. Por internet, en todo el planeta. www.redciudadana.com.ar Liberación yo siento, liberación que siento adentro, liberación yo siento cuando empieza el movimiento, liberación yo siento libre, liberación por dentro, liberación que siento, por eso sonrío contento. Nunca supe bien qué es lo que yo quería, aunque siempre sospeché que a algún lado llegaría. La diferencia clave está en luchar con alegría. Así que, si reggae music cantan, si reggae...